Oye, oye Si hay un día de hoy Me encontrás ausente Viviendo un presente leal Que duele y se va No te preocupes por mí Y acompáñame Gritaremos juntos Por este silencio Y esta vieja herida Que hoy vuelve a sangrar Tanta primavera Lleando de frente Con la hipocresía Mira mi huella Y aunque no haya muchos Menos que confiar Gritaré Aunque esté cansado Sin bajar los brazos Volveré a empezar Yo quiero sentir En mi corazón De todas las palabras Que hay en tu mirada Y ese sentimiento ¡Adiós! 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 Yo quiero sentir en mi corazón todas las palabras que hay en tu mirada y este sentimiento Dios. Yo quiero sentir en mi corazón todas las palabras que hay en tu mirada y este sentimiento Dios. Yo quiero sentir en tu mirada y este sentimiento Dios.